Esta noche, sexy brillos y lentejuelas traerá más presentaciones que alterarán tus sentidos. En esta ocasión, bailan Guillermo, Luana y Fercho. Además, la polémica se aviva. Dime el video para ver lo que yo hice de trampa, porque estamos usando mal una palabra. Y un tema será esclarecido. ¡Buenas noches! Bienvenidos a BNN, la fábrica de guerreros. Charlie, triple música de sensualidad. Ok, ahí está Daniel, cierto. Danielito, triple música de sensualidad. Para recibir a mi compañera en la noche de hoy, una chica sumamente sexy, con un cuerpazo, súper talentosa y profesional, animadora de televisiones. Y aparte, la triple reina del show en BLN, es Ángela María Orellana Pera. ¡Buenas noches, amigos televidentes! ¡Muy buenas noches, Carlos José! Un placer estar animando nuevamente con usted. ¡Qué lindo! Ya todos saben que Fernandita está de vacaciones y aquí estamos para colaborar con nuestros compañeros. Se ganó los tres días libres por hacerle la... por tirar al agua a quesitos y raizas. Por poner a quesitos y raizas. Oiga, sí, pues ella fue la que enseñó la foto. Claro, pues ella fue la que grabó el video. Ahí está, pues se ganó las vacaciones. Pero bueno, de eso se trata, de disfrutarlo. Oiga, qué lindo volver a compartir con usted. Qué lindo, yo también estoy muy contento. Cuéntame. Y nos hemos puesto de acuerdo con el color rojo. Sí, sí, de verdad. Subí y... ¡Op! Sorpresa. Estamos conectados. Está guapísima, está guapísima. Bueno, cuéntame, mi querida Angelita, ¿qué tenemos esta noche, por Dios? Bueno, le cuento que esta noche tenemos muchísima sensualidad, porque recordemos que esta es la semana del brillo, de sensualidad, de muchos invitados. De lentejuelas. Así es, de lentejuelas, que los participantes de BLN han traído. Por ahí lo veo a Percho, que va a bailar. A ver si me ayudan también, ¿quién más va a bailar esta noche? Ok. Baila Percho. Baila Percho. Luan también. Baila Luan y Quesito. Muy bien. Oiga, ¿quiénes serán nuestras compañeras? Oiga, la verdad es que, no sé, pero estoy viendo algún movimiento femenino por ahí, dancístico, interesante. Veo a las chicas muy guapas. Y lo que le quiero contar, mi querida Angelita, es justamente que quien ha llegado de Nueva York es Carlos Menéndez y estoy muy ansioso de verlo. Oiga. Estoy loco por verlo porque me han dicho que he llegado súper elegantemente vestido, que estuvo en Broadway. Ha venido gringo, está gringo, ya no habla, y ahora me solo habla inglés. El británico, el americano, dice. Pero le cuento que... Anyway, anyway. Anyway, anyway. En la tarde también le hicimos un buen recibimiento. Ah. Se portó muy bien Carlitos, pero me imagino que hoy usted está feliz porque ya le llegó su young. Usted es el young, él es el young. No, pues hoy me voy a tomar una foto con Carlitos, la voy a subir en las redes. Ahí salgo yo también, los tres. Ok, estamos listos. Entonces, para recibir a nuestros amigos bailarines, pero antes, agradecerle a la gente de Chupa el Paso. Ahí está, chicos, Chupa el Paso, por supuesto. Mira cómo nos... Ah, qué belleza. Ahí está, para Carlos José. Eso, para Carlos José, ya sabes. Me lo prometieron y lo prometí desde una michelada cero. Un coctelito para mí, un coctelito para mí. Una michelada cero. Ahí está. Uy, mira, qué rico. Oye. Sí ve el recibimiento, ¿ah? Para que vea, está fantástico. Ahora, les quiero decir algo. Yo creo que uno de esos cocteles de delfín es para Carlitos, ¿ah? Porque a Carlitos le encantan los delfines. Oiga, no me había dado cuenta que era un delfín. Claro. Yo le pensaba que era una bananita. Uy, qué creatividad de mí. Una banana en forma de delfín. Correcto. Y a Carlitos le encantan esos delfines cabezones que te la amas. Pero, señal, ¿qué? No lo ha visto. Son los delfines frentones de la Bahama. Yo pensaba que iba a decir otra cosa. Ok, muy bien. Estamos listos para recibir, mi querida Ángela, a los miembros del jurado. Perfecto. Y ahora vamos a recibir a los muchachos. Viene acompañado con una tremenda bailarina. El señor que últimamente ha dado mucho de qué hablar y se ha peleado con todo BLN. Pero hoy viene a demostrar sus dotes de la danza. Ha venido a chupar sangre esta noche. Han venido vampiros los chicos. ¡El ese es Luan Montoya! ¡Bienvenido, Luan Montoya! Con nuestra querida invitada. Luan. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Bueno, estoy por acá con mi compañera Genesis Rivas de la Realeza, que la invité para que baile el día de hoy conmigo. Estamos contentos. Esperamos que salga todo bien. Hemos traído una propuesta. Creo que ya la han hecho, pero hemos tratado de mejorar y hacer algo súper bacán para que le guste al público y al jurado. Correcto. Perfecto. Genesis, una gran bailarina. Así que sé que te va a ir súper bien, mi querido Luan. Bienvenidos, chicos. Por favor, pasen el chupar al paso. Un coctelito de invitación para ustedes, chicos. Ahí está. Para que lo puedan disfrutar antes del baile. Ok. Ahora sí. Seguimos. Seguimos con más paremitas esta noche, compañero. Correcto. Así es, mi querida Angelita. Y continuamos nada más y nada menos que con el señor que es la mitad de los gemelos fantásticos, Guillermo Ariel Toscano Fernández. Él viene acompañado de una gran bailarina, Melisa Avilés. Chicos, bienvenidos. Muy buenas noches. Wow. Melisa, guapísima. Cuerpazo también. ¿Cómo están, chicos? Ok. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos... ¿Cuál es tu propuesta esta noche? Su temática. No, nada, a demostrar la esencia siempre. Lo veo como cocinero, panadero, ¿qué es? Ya van a ver, ya van a ver. Es una sorpresa, obvio. Ah, ya, muy bien. Una imitación de Martín Calle cuando está en la panadería, más o menos. Más o menos así. Ok, muy bien. Y, Melisa, yo sé que te va a ir súper bien porque sabemos que eres una gran bailarina, así que bienvenida. ¿Ya chuparon el paso o no? No, pues hace falta. Chupe, chupe. Ahora sí, los invitamos para que cojan un coctelito. Ok, chicos, espero que lo disfruten. Muy bien, pasen, pasen, por favor, muchachos. Increíble. Y ahora, ahora tenemos al señor que es experto en el ceviche de Juanchiche. Oiga. Él es competidor de los mejores y aquí ha venido a probar. Quiere llegar a una final. Quita que llegue, ¿ah? Le cuento que no es el mejor de los bailarines, pero cuando hablamos de sexy dance, hace un buen trabajo este chico. Qué bestia, muy bien. Entonces, recibamos al señor Fercho Gómez. Bueno, realmente es Fernando Javier Suárez Gómez. Bienvenido. Pero lo conocen como Fercho Gómez. Ferchito. Ahora sí, Ferchito. ¿Cómo va la cosa? Mira, muy contento de que Paulina Correa esté aquí, de mi baile, vamos a hacer un sexy dance increíble. Y bueno, como dice Ángela, en el sexy dance le meto una vemencia, dice. Perfecto, perfecto. Bienvenida, Paulina. Espero que te vaya súper bien esta noche con Fercho. ¿Cuál es la propuesta que nos traen? Bueno, hoy les vamos a contar una mini historia, ahí súper sexy, nada, por amor al arte y por los viejos tiempos, tantos años de amistad con Fercho. Ahora, imagínese, puede que antes del baile les puedan dar esos nervios, pero usted sabe cómo nosotros podemos calmar esos nervios. No, explíqueme, cuéntame. Con su pepazo, puede que robase eso. Con su pollo, claro que sí, usted se la sabe toda, Angelita. Ay, es que lo aprendiste. Ahí se ve, de lo bueno uno aprende, de lo bueno. Ahí está, mire, mire, ahí está. A ver, ¿qué tal, chicos? El delfín cabezón, ese es el que le gusta a Carlitos. ¿Le gusta? Un delfín de forma guineo, ¿eh? Un guineo de forma delfín. Hace rato yo ya vi ese chiste. Oiga, hace rato yo hice ese chiste y nadie se rió. Ya me voy, ya no quiero. Ok, dale. Muy bien, hoy programó, programó para ustedes, no se lo pueden perder, sexy dance en su máxima expresión. Por cierto, queremos agradecerle a todos por la sintonía. Como siempre, nos mantienen líderes y eso nos encanta. Por supuesto, porque la gente no solo está conectada con la competencia, sino también con el baile. Y hoy, hoy esas tres parejas prometen dar lo mejor de lo mejor. Porque ya Tatianita les pidió que vengan medicados y ya se automedicaron los chicos. Van a hacer un excelente trabajo. Vienen con el mejor de los brillos, con el arte, como pide el jurado. Y bueno, sé que van a hacer un buen trabajo esa noche. Correcto, yo también quiero lo mismo, mi querida Angelita. Y ahora sí, tenemos recomendaciones. Le voy a dar una rec, ¿ok? ¿La escucho? Muy bien, y quiero hablarles de tía. Ok, y mientras los chicos se preparan también para la competencia, nosotros... Ay, imagínense lo que estoy escuchando en este momento. Por supuesto, porque la noche de ayer, Carlos José, al parecer hubo polémica. Correcto. Porque quizás muchos no están de acuerdo con los Vengadores, otros no están de acuerdo con los Fantásticos, pero de que han quizás dañado las reglas o han sobrepasado las líneas, que quizás muchos se dicen que son tramposos. Señores, si tenemos videos después de la producción haber analizado lo que pasó la noche de ayer, se dieron cuenta que ellos han reclamado, pero los muy caretucos, los dos tocaron el juego. Ay, Dios mío. Los dos equipos tocaron el juego y esto lo vamos a ver después del Chibiribirí. Porón, pom, pom. Ya regresamos. BLN La Competencia. BLN La Competencia. Ok, muy bien, seguimos con más de BLN La Competencia. Y antes, antes de ver a los chicos competir en el campo de batalla, nosotros tenemos que hablar acerca de este tema, de todo lo que ocurrió en la noche de ayer, Carlos José. Correcto. Todo este conflicto que existe. Tocaron el juego, tocaron los dos equipos. Han tocado el juego los dos equipos, los fantásticos, se van encima de los Vengadores. Los Vengadores también no se quieren dejar, pero bueno, tenemos un video de todo lo que sucedió anoche, ¿verdad? Por cierto, antes de ver el video de las pruebas de que ambos equipos tocaron los juegos, o sea, ambos rompieron las reglas. Así es. Quiero aclarar el reclamo de Sara Toscano. No es que sea Vengador, es que vinimos combinados. Dice que es un mensaje subliminal que estamos de Vengadores, pero no. Yo soy súper neutral, súper neutral. Yo también estoy en lo mismo. Aparte que yo estoy animando y yo hoy no soy Ángela Orellana, la Vengadora. O sea, hoy usted es producción, hoy usted no es fantástica, no es Vengadora, no. Si los Fantásticos tienen la razón, le voy a dar la razón a los Fantásticos. Queremos saber primero qué significa ese vestido. Porque soy el animador y puedo venir del color que yo quiera. ¿Cómo dice usted? Y tu corbata y tu adorno es rojo. Ya, mañana venimos de azul, ya. Mañana venimos de azul. A mi querida G-Express, por favor, que me ayude con mi asesoramiento. Vestida de azul, muchas gracias. Mañana me voy a poner corbata azul, voy a decir para que los Fantásticos no digan que soy Vengador. Ok, estamos listos. ¿Qué fue lo que pasó la noche de ayer que la producción pudo notar? Después del reclamo de ambos equipos, se dieron cuenta de que los dos habían infringido las reglas. Los dos fallaron. ¿Pero qué habrán querido decir los chicos en cuenta de lo que sucedió en la competencia de ayer? Vamos a verlo en este momento. Julián tocó la soga y se la sacó para que la acomodara bien Karen. Entonces quiero que eso sí quede bien claro, porque se lo dije en ese momento, tocaste la soga. Entonces eso no se puede hacer. ¿Con qué derecho, criterio y con qué ella me evalúa a mí para decirme tramposo? Revisa la imagen. Mira lo que yo hice. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y tú dime. Textualmente. Karen lo saca. En vez de sacarlo para acá, lo quería sacar así. Y esto se le iba a quedar. Julián, ¿qué hace? Esta por fuera. Más nada. Más nada. Revisa el video. Si tienes una queja, hágasela al juez. Por último, producción o por último, los animadores. Que para esto están ahí. Fue y me reclamó y la ignoré. Seguí jugando. Total de esto. Ganaron. ¿Qué peleas? Me molestó. Yo estaba tranquilo que reclamara. Me molesta que me usen la palabra tramposo. De que solamente la tocó. Él cogió la, él tocó la esta para sacársela. Entonces, obviamente yo le dije, oye, no puedes tocar, no puedes tocar el juego. Porque si él no cogía y sacaba la soga, Karen iba a hacerlo mal. Iba a seguir haciéndolo mal. Julián hizo trampa. Eso es hacer trampa. O sea, no sé si es hacer trampa, pero no es jugar limpio porque metió la mano. Trampa, si es que lo quieres llamar trampa, es que yo le venga y le diga, déjase. O déjase ahí y coge campana. Eso es trampa. Ahora, por último, si yo le ayudé, esta, esto, es una infracción y se retiene. Pero trampa no es. Pero Sarita también, Sarita también, Sarita también tocó. Yo me acuerdo que cuando Quesito estaba, yo estuve allá viendo también y cuando Quesito no sabía dónde poner, Sarita también le hizo así. O sea, también le señaló y le tocó. También le tocó y yo le, y sin embargo, yo lo único que dije es que no pueden tocar. Dice Ángela que tú también estabas tocando la cuerda cuando Quesito se está equivocando. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasó, o lo que dijo Jocelyn, que pasó con Julián fue que a lo que Karen desenganchó esto, lo que hizo, o sea, como que... Como que Julián le puso bien la cuerda. Exacto, como que ya, toma, ahí está, para que pueda amarrar ya. Eso es muy distinto a que yo diga, haga esto, a la cuerda. Ok, una controversia entre Vengadores y Fantásticos. Ahora, es verdad lo que dicen los Fantásticos, que una cosa es tocar y otra cosa ya es manipular el juego, que creo que es la molestia que tiene el equipo Fantástico y en este momento vamos a escucharlo. Ahora, la producción en este momento me está comunicando que ellos han revisado el video y realmente no ven que Julián haya manipulado el juego. Ahora, el reclamo también de los Vengadores era que Sara había tocado el juego, por ende, tampoco han manipulado el juego. Ahora, algo que quieren hablar chicos en este momento, yo solo te escucho. Sí, porque fui yo la que hice el reclamo. Yo no sé, o sea, sí me da un poco de coraje e impotencia que la producción diga que él no manipuló el juego, cuando claramente se ve que él coge la soja y la saca. Obviamente eso es manipular y hacer algo, entonces no entiendo por qué dicen que no. Simplemente mi reclamo de ayer no fue diciendo que nosotros ganamos la prueba, sí, es verdad. Pero lo quise decir para que quede un precedente de que no se puede hacer eso. Sara hizo lo que Julián, cogió la soja para sacarla, para facilitarle el juego a Julián. Te voy a explicar el punto de vista de producción. Mira, si es que tú cometes una infracción, automáticamente estás dando paso a que no importa la infracción que comete el equipo contrario, puedan decir, no, los fantásticos también fallaron. Entonces, la producción, claro, por eso te digo, la producción no va a medir qué tan grave fue la falta de Sara o qué tan grave fue la falta de Julián. Lo que va a medir es que ambos equipos tocaron el juego y no está permitido. O sea, perdón, perdón, que lo que pasa, a ver, es verdad, yo toqué y obviamente no está en la vida en la nota que yo toqué la soja de Guillermo diciéndole, no, esto no, déjalo allá arriba. Más sin embargo, no la lee para que él tenga esa soja. Lo que pasó en realidad con lo de Julián y Karen, que nos damos cuenta en el video, fue que Karen, como dijo Julián en la nota, estaba metiendo mal la soja y no iba a poder amarrar la llanta y si lo podía hacer, no iba a poder resumirla nunca porque iba a estar atada. Entonces lo que Julián hizo fue sacársela para que ella ya la tenga libre. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo porque yo no le bajé la soja a queso para que la pueda amarrar. O sea, la ala, ¿verdad? Estamos viendo que la ala... Ahora, lo que podemos escuchar en este momento es que quizás también le puedes como que decir al momento de señalar, también le estás ayudando a Guillermo, que es lo mismo que está haciendo Julián, pero de una manera muy diferente. Exacto, porque si se dan cuenta en el video también, yo cuando le señalo a Guillermo, Guillermo se demoró más de 10 segundos, o tal vez un poquito menos, en realidad hacer lo que tenía que hacer. Porque obviamente yo desesperada decía, no, eso no es, pero Guillermo no lo entendía, incluso se le acercó a Moisés y todo y no lo entendió, pero nadie lo cogió. Tal vez si Julián le hubiera señalado a Karen, quién sabe, porque puede ser que sí, puede ser que no, y eso nunca lo sabremos porque Julián la sacó. Pero al momento en que él le decía, no, tienes que sacarla, ¿cómo sabríamos que Karen lo hubiera hecho en ese momento o no lo hubiera entendido? O se hubiera demorado un poco más, nada más. Eso lo entendemos, eso lo entendemos, sabemos a lo que se refieren ustedes, también sabemos el lado de los vengadores. Lo que la producción dice es que simplemente ambos equipos fallaron. Y es real, ambos equipos de una u otra manera, de una u otra manera, hicieron algo que no estaba permitido. Está bien, entonces que digan que ambos fallaron, no que digan que no le ven infracción. No, no lo ven de esa forma, ¿por qué? Porque es algo que no pasó a mayores, simplemente, o sea, si van a poner un caso a quejarse por ese tipo de situaciones, entonces tampoco van a poder coger los saltas altas, tampoco van a poder manipular el pasamano. O tampoco van a poder sostener las escaleras para que el compañero salte. Así es, claro. Entonces son cosas que realmente pasan desapercibidas por parte de la producción. Ahora, si ustedes quieren, pueden coger, tener una reunión con la producción y decir que no se puede tocar absolutamente nada, ni una hoja que haya en una escalera para que no haya en este tipo de situaciones. Pero creo que ambos equipos están conscientes de que es algo mínimo. Lo que dijiste ahorita sobre que igual la situación no pasó a mayores, que es cierto. Porque es más, yo estoy aceptando que probablemente Karen igual le hubiera tocado sacar eso a pesar de que se hubiera demorado unos segundos, unos segundos más que tal vez le hubieran hecho la diferencia, tal vez. Pero, por ejemplo, simplemente lo dijimos para que no pase en el futuro de que se coja el juego. Porque incluso, mira, inclusive en el juego anterior, que era de alzar la llanta, yo no vi en ese momento en vivo porque estaba compitiendo. Pero vi después de que, por ejemplo, Jay-Z cogía la soga y la levantaba con la llanta y todo. Y se supone que la dificultad es que tú levantes la llanta hasta el final. Correcto, sí, sí. Y el competidor coja la llanta. Sí, realmente lo que dices sí ocurrió, yo lo vi. Pero, sin embargo, pues son pequeñas cosas que yo entiendo lo que quieren decir los fantásticos. En este caso, lo que los fantásticos quieren decir es que se regulen esas pequeñas cositas que el día de mañana pueden ser reclamos, ¿no? Yéndonos del lado de Los Vengadores, escucho a Julián, perdón, lo veo a Julián con algo en la boca. Al parecer no quiere pronunciarse, no va a hablar absolutamente nada. Ok, él prefiere callar, quizás dejar las cosas ahí. No lo ve quizás que sea algo... Después de este casi enfrentamiento que tuvo con el capitán fantástico, quiere evitar. Ok, perfecto, Angelita, dígame. Dígame algo, que sí tuve razón porque en el video salió, entonces no quedé como mentirosa. Ok. Tengo razón. Angelita, ¿me quiere contar acerca de un súper concierto? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Pero, pero, ah, ya, pensé que iba a hablar y se la volvió a poner. Bueno, si me voy a referir a la cosa esa... Está en huelga, me dijo Julián. Ah, ok. Por favor, Angelita, hábleme del concierto. Oye, la verdad es que es un conciertazo y me encantaría poder ir a disfrutar de la música del más grande de los salseros. Entonces, el señor Marc Anthony. Oiga, yo quisiera ir solo por ver a Marc Anthony. Marc Antonio Muñiz. Mike Anthony, Dios mío, valió la pena, valió la pena. Ok, vamos a jugar, Angelita, vamos a jugar. Por supuesto, llegó el momento de jugar. Tenemos a los chicos listos, preparados para la gran competencia. ¿Quién se llevará los 30 puntos de esta noche? Eso, vamos a verlo a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ahí va avanzando Yamil, el controversial Yamil, porque muchos dicen que aporta, otros dicen que no. Pero, sin embargo, se está enfrentando a un gran competidor, Fernando Tufiño, y parece estarlo manipulando bastante bien. Oiga, a pesar de que Yamil es nuevo, tiene pocos meses dentro del reality, ha demostrado por qué quiere seguir dentro de Belen en la competencia. Y mire, en ese momento está demostrando que lo está haciendo muy bien. Aparte que Tufiño tiene mucha experiencia también en competencias, pero él no se quiere dejar atrás, aparte de que no está como que en buen training, pero le está dando duro. Sí, correcto. Ahí está Fernando Tufiño compitiendo con Yamil. Y muy atenta a la acción está Jocelyn Caterin, Encarnada López y Sara Toscano. Quiero decirles a todos que hay un montón de gente en Pedernales, enganchadísimos con nosotros. Maldonado, Nardo, Lucero, Wellington, Sandro, Luis Villamar, gracias por ver Belen, porque la verdad es que hacemos lo mejor para ustedes. Saludos del par del doctor Danilo Dávila, por aquí lo veo que le estaban haciendo leer un testamento. Sí, sí, claro. El doctor Danilo me está diciendo que todos sus amigos médicos que son fans de Belen están en Pedernales, enganchadísimos con el juego. Y alguien que acaba de desengancharse con un poco de dificultad es el jugador del equipo fantástico, Yamil. Y ahí está el señor Juan de León del Valle dándole indicaciones. Por cierto, mi querida Angelita, mándele un saludo y un verso gigante al señor Lenín Sedeño, el mecánico de mi confianza total, que es totalmente enamorado de usted. Mi querido Lenín Sedeño, aprovecho este momento para mandarle un beso y un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga. Pero hay algo que me está sorprendiendo mucho, Carlos José. Dígame, cuénteme. Porque acabamos de ver la ventaja en este momento y es por parte de los fantásticos, Yamil. Como ustedes dicen, muchos de sus compañeros quizás no confían en él, pero él está demostrando y le está dando duro. La ventaja ya es un poco avanzada, Carlos José. Correcto, ahí está Yamil y está saliendo de la cárcel en este momento el señor Tufiño sin pasar por Gou. Y la verdad es que no le está yendo nada bien. Está enfrentándose un Yamil que acaba de ganarle de frente y haciendo un gran trabajo. Va Yamil trotando sin problema. ¿Será acaso que Yamil está trabajando en silencio? ¿Será acaso que está entrenando todos los días? ¿Por eso ya se está viendo el resultado en la competencia? Lo que pasa es que me acaba de decir Jocelyn que lo han amenazado a Yamil. Ay, no sean así, pobrecito Yamil. Más o menos como el nuevo que llega a la escuela. Oiga, les cuento algo. Estamos al borde de una situación única. Porque esta noche Yamil podría hacerse acreedor al uniforme fantástico o podría decirle adiós al reality. Lo mismo estaría pasando con Oscar del lado de Los Vengadores. Por supuesto, que le den el uniforme porque se lo acaba de ganar en este momento. Y ahora sí, con esa gran ventaja para Los Fantásticos, acaba de salir nuestra caridísima Jocelyn encalada dándole duro. Le cuento que en estos momentos tiene como que cierta ventaja porque como es chiquita le da rapidísimo. Sí, la verdad es que hay ciertos juegos, Ángela, en los que ser pequeño, la verdad es que te ayuda muchísimo. Uno de ellos es la escalera, la cárcel es otro. O sea, en realidad Jocelyn aprovecha al máximo ese tipo de juegos y esas pruebas para ganar muchísima más ventaja para el equipo fantástico. Y cuidado Jocelyn porque acaba de salir la Pantera, Erika Valencia. Y bueno, la verdad es que Jocelyn respira porque la mujer que le hace competencia está en el micrófono esta noche. O sea, solo Ángela puede con Jocelyn y Jocelyn está un poquito más calmada esta noche. Imagínense, vamos a ver en este momento si nuestra querida Erika Valencia podrá acortar un poco esa gran ventaja que tienen Los Fantásticos en este momento. Aunque le cuento que quizás sí puede haber mucha velocidad por parte de Jocelyn, pero en este momento es lo que a ella se le complica quizás un poco la llanta, pero le está dando con todo y así mismo mi negra Erika. Bueno, lo que pasa es que la llanta pesa casi casi lo mismo que pesa Jocelyn, ¿no? Entonces se le vuelve un poco complicado cargar tanto peso, pero sin embargo lo está haciendo bastante bien. Jocelyn es toda una campeona y está demostrando el por qué ella tiene todo el derecho y las ganas de llegar a una final aquí en BLN. Una final más, diría yo, para la chiquita pero picosa Jocelyn Catering en Caldada López. Así es, en este momento la tenemos a Erika Valencia en el túnel sacando la llanta. Jocelyn está llegando a la parte de la cárcel. Correcto, ahí está Jocelyn avanzando con todo, saliendo ahora mientras la tenemos a la Pantera Valencia con la llanta en el hombro, haciendo lo que mejor sabe hacer, competencia al más alto nivel. Ahora Jocelyn que atravese de la escalera horizontal. ¡Señores! Pónganme ahí la doble, la doble, la doble pantalla para que el Ecuador pueda disfrutar de la mejor competencia aquí en BLN, la fábrica de guerreros. Es una competencia muy fuerte, Carlos José, y es que los chicos también ya tienen que estar preparados, ya tienen que ir entrenando porque muy pronto se viene la final. Y esto que ven esta noche es lo mínimo, lo mínimo que competirán en esa gran final, Carlos José, de la octava temporada. Así es, estamos avanzando y en este momento vemos a Erika saliendo ya de la estructura metálica. Erika Valencia tratando de darle alcance a Jocelyn, pero Jocelyn tiene asegurada en este momento la victoria con la ventaja que tiene. Ahí está avanzando la chiquita en espacios pequeños, una campeona. Lo hace sin sudar Jocelyn Catering, encalada López y amarra a su ribete, le estamos viendo, lo va a hacer, lo va a hacer y lo hizo y sale ahora con todo de la estructura. Me encanta lo que estoy viendo, full competencia, Ángela María Orellana Vera. Así es, por más que los bancadores han tratado de minimizar un poco la ventaja, no se han dejado los fantásticos. En este momento vamos a ver a Jocelyn que va a terminar la prueba mientras Erika Valencia la sigue, sigue sus pasos en este momento. Y llegó Jocelyn a tocar la campana y media tarde está León del Valle. El león empieza a rugir en el coloso de BLN, está haciendo un gran trabajo, ahí lo vemos, o sea, Juan José del Valle Cabeza o Juan León del Valle, como usted le quiera decir. Ahí está avanzando con todo, señores, ahora Quillotina, pero pasa por arriba en la escalera, haciendo un gran trabajo. León tiene el equilibrio perfecto para hacer cualquier prueba. Él conoce de memoria los juegos y ahora se está demostrando la calidad del jugador que es. Ahora sí, Erika Valencia está terminando el circuito, va a tocar campana en este momento. Inmediatamente le da el paso a nuestro querido Julián Campos, el capitán de los Vengadores. Ok, pregunta producción si son los que cierran, yo no creo porque tenemos una llanta más en cada lado. Entonces me dice Fercho que cierra una mujer, una dama. En este caso por el equipo Vengador estamos hablando de la chica Karen Guerrero, la girl Karen Guerrero. Y del otro lado Sara Estefany Toscano Fernández. Así es, en este momento vemos a Julián que está bajando la escalera mientras que Juan del Valle está entrando a la cárcel. Al parecer se confunde, vuelve a la guillotina y ahora sí a la cárcel. Sí, correcto. Yo pienso que Julián faltó al colegio cuando estaban dando las clases de gravedad. La ley de gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Ay, me ruido totalmente la ventaja, Carlos José. Dios mío, al lado con todo en este momento. Ay, ay, ay. Uy, Dios mío este chico. No sabe lo que es dolor, no siente el dolor. Creo que se anestesia las piernas cuando va a competir. Correcto. Bueno, lo que pasa también, Angelita, es que Julián ha sido futbolista profesional. Entonces su cuerpo está preparado para altos impactos también, ¿no? Pero, sin embargo, hay que cuidar ese tipo de caídas. Recordemos que hay grandes competidores como Jean Paul Nivella, G. Marvera, que se han lesionado por ese tipo de caídas. Esperemos, bueno, que está saliéndoles bastante bien porque parece que fuese alcanzando un poco el León del Valle. Así es, estamos viendo que quizás ha disminuido un poco la ventaja por parte de los vengadores. Aunque Sanita dice Nones, 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 dice. Aumentó, al contrario. Pero bueno, tenemos a Julián subiendo las escaleras para que pueda coger la tira. Mientras, nuestro querido Juan ya está terminando el circuito. ¿Ok? En ese momento Juan se acerca a la campana. E inmediatamente... ¡Toca! Y sale Sara Estefan y Toscano Fernández. La otra mitad de los gemelos fantásticos. Los hermanos Toscano, que si hay algo que saben hacer, es de las suyas y competir. Ahora mismo, Quesito se está preparando para su baile. Y Sara Toscano va ribete en la boca. Va directamente al área de la estructura en la que tendrá que subir y como puente pasarla hasta poder llegar y amarrar el ribete en lo alto de la escalera. Ahí está Sara Toscano. Gran trabajo, señores, por Dios. En lo que estoy viendo me encanta, me fascina. Gran nivel de competencia. Y sale Karen Guerrero. Ahora sí. Oiga, me han contado que Karen se está preparando para esa final. Y lo está demostrando en cada competencia. Le da con todo en este momento, tratando de alcanzar a Sarita. Aunque la distancia... Mira la agilidad de Karen. Mira la agilidad de Karen. Porque mientras Karen sube las escaleras, Sarita va por el túnel. Correcto. Está increíble realmente. Estoy viendo la competencia de muy buen nivel. Está subiendo Sara directamente al túnel metálico. Baja a coger la llanta. La última llanta que queda, señores. La chica cierra. ¡Esta noche! Con las chicas cerramos el circuito en este momento. ¿Quién será la encargada de darle esos 30 puntos a sus equipos? Al parecer vemos un poco más opcionados a los Fantásticos. Los Fantásticos tienen un poco más de terreno ganado. Y está observando, Sergiño, qué es lo que está haciendo Karen. Y en su cabeza dice, qué locura, vaya. Ok, cierran hombres, me dicen producción. Tenemos... Ok, lamentablemente por tiempo, chicos, cierra mujer. Ok, para que estén pendientes las chicas, cierra, en este caso, Sara Toscano y Karen. Sara y Karen cierran, Sergiño, para otra ocasión será, ya estaba listo Sergiño para salir. Qué locura, vaya, dice Sergiño. No puede ser, me han sacado. Se quedó con las ganas de competir, Carlos José, imagínenselo. Hoy que quería competir, Sergiño, dar todo, dejar sudor, sangre, quizás. Lágrimas. Lágrimas. No puede competir. Pellejo, todo quería dejar hoy. Zapato, media, todo, casco. Va avanzando con todo Karen Guerrero, tratando de darle alcanza a Sara Estefan y Toscano Fernández, pero casi imposible. Cuidadito, porque la cosa, cosa se ve complicada para el equipo vengador. Y los fantásticos en este momento con la esperanza puesta. ¿Cómo? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Es verdad, es cierto. Por eso hay que darle con todo hasta el final, señores. Una de las probabilidades de que las cosas cambien para el equipo vengador será que un rayo la parta a Sara Toscano. Ay, Dios mío, imagínese. Ok. Ok, listo. Ahí va Sarita. Ahí va Sarita, ahí va Sarita. Mi querida Ángela María Arellana Vera, cuénteme qué ve. Pero en este momento que Sarita está entrando a la cárcel, ya a punto de culminar su circuito, mientras nuestra querida Karen también está entrando, saliendo, perdón, de la cárcel. Félix e Inés de Bajaña, los padres de nuestro sonidista, están viendo el programa y dicen, por Dios, me quiero morir con tanta electricidad que se siente en este estudio. Así es, Carlos José, y al parecer estos 30 puntos ya tienen color, Carlos José. En este momento vemos a Sarita Toscano que se acerca a sacar la cadena. Sin problema, llega la cadena y empieza a sacarla con todo y sácala, 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 sácala. Y yo que me conozco la cadena te puedo decir que Sara Toscano lo hizo. Se llevan 30 puntos el Team Fantástico. Perdón, el equipo, el equipo fantástico. Que como yo soy un proyecto de la, el Team. El Team Fantástico, son un gran equipo. Actuaron muy compactos y hoy, tengo que decirlo, al César, lo que es el César, lo hizo muy, muy bien, Yamil. Sí, excelente trabajo. Pero en este momento vamos a llamar a los capitanes. Correcto. Al capitán de los Vengadores y al capitán de los Fantásticos. Chicos, por favor, se acercan en este momento, vengan. Antonio Fabricio Abril Novillo y Julián Campos Lagos. Los capitanes respectivos de los Equipos Fantásticos y Vengador. Creo que están cambiados porque en realidad Fantásticos es acá, Vengador. Sí, bueno. Pero bueno, ya. Muchas veces se cambian de lado los chicos. Ok. Vámonos para acá adelante. Y también queremos llamar en ese momento a Yamil y a Oscar. Correcto. Ok, Toño, ven de lado acá, por favor. Cuando los chicos empezaron a competir, se les dio a los capitanes de ambos equipos la potestad de ver el desarrollo de los muchachos en el juego para que puedan escoger si es que están o no están aptos para vestir oficialmente los uniformes de BLN. Y esta noche ha llegado hoy. Así es, porque llegó el momento de escuchar a los capitanes si es que realmente Yamil y Oscar han llenado las expectativas dentro de ambos equipos. Si realmente esta noche ellos se ganan el color azul y rojo. Correcto. Y vamos a comenzar por Toño. Queremos escuchar a Toño en este momento. Sí, correcto. Toño, queremos escucharte y nos gustaría que nos des una evaluación del señor Yamil que tienes al lado. Primero que nada, no soy quien para quitarle o robarle el sueño a alguien y yo creo que yo desde hace mucho tiempo creo que Yamil ha tenido el sueño de estar aquí en BLN. Evaluando todo lo que ha hecho yo creo que está empezando el nivel de su físico, digámoslo así, no está al 100% pero se está esforzando lo máximo. El día de hoy demostró que puede dar una competencia, yo creo que muy independientemente de lo que haya ido el rival del vengador, yo creo que hizo una buena competencia porque vi que se esforzó y no bajó el ritmo. Entonces para mí, bienvenido a Los Fantásticos. Ok, para Toño dice sí, bienvenido a Los Fantásticos. Ahora sí, si me ayuda por favor el capitán de Los Fantásticos. Correcto. A ver, Toñito, meta la mano. Listo, ahí está. Ahora sí, oficialmente Yamil, bienvenido al equipo fantástico. Correcto, ahora Julián Campos. Le llevó el turno, ahora sí puede quitarse por favor. Ese no sé qué es que tiene. Con el permiso de las Fantásticas, ¿no? A ver, ahora sí, queremos escucharlo. Llenó las expectativas, Oscar, en el transcurso de todo este tiempo que ha estado como un soñador. Quizás ha aportado mucho en el equipo vengador. Para mí, desde el primer día que hizo el casting ya era el vengador. ¿Sabes por qué? Independiente que sea bueno o malo, tiene el espíritu. Tiene la pasión y las ganas que muchos aquí han perdido. Así que hermano, yo te lo dije fuera de cámara, ahora te lo digo públicamente. Bienvenido una vez más al equipo vengador. Perfecto, muy bien. Qué lindo, Oscar, bienvenido a los vengadores. Ponte el uniforme rojo, loco. Muy bien. Bueno, chicos, por favor, producción les da unos pocos minutos para que corran y se cambien con sus uniformes. Yo quiero decir algo. Ya que tocamos el tema de cambiarse. Producción y Amir tienen un gran problema, no entran en ese uniforme. ¿Qué pasó? Oiga, no lo molesta que está entrenando, ya se está poniendo fit. Ok, perfecto. No sabemos que sí, pero se está poniendo fit. Rico, rico, recomendaciones con Ángela María Orellana Vera. ¡Claro! Así es. Por acá estamos, mi querida Angelita. Y tenemos excelentes noticias para todos, porque arrancamos con Luan Montoya y los shows. Hoy están buenísimos. Será un sexy vampiro. ¡Charlie! Ay, no, no es Charlie. Ok, no tenemos, como no tenemos ensayo, a mí me encantaría que los chicos se pusieran en posiciones y se concentraran por unos pocos segundos para dar el mejor show posible a nuestros televidentes, ya que tenemos a los miembros y jurados listecitos para juzgarlos. Carlitos, hoy ha venido un newyorkino, así que ponerse pilas porque estuvo viendo los shows de Broadway. Llegué. Y va a juzgar a los chicos en base a los que ha visto por allá en Estados Unidos. Así que, mi querida Angelita, arrancamos con Luan. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, dele. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow, chicos! La mordió. Excelente presentación acabamos de ver en este momento con Luan y su acompañante. Pero vamos a ver en este momento si le habrá gustado el jurado calificador esta noche de Sexy Dance. Y vamos a comenzar con la quinesis de las noches. Tatiana Roa, la escuchamos. Buenas noches, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Un trabajo, un trabajo limpio, un trabajo donde hubo concentración en ambos, ¿sí? Pero un trabajo que a la larga lo sentí muy lineal. No vi el clímax. Me faltó algo más. Me quedé con ganas, con un poco más, un poco más. Algo faltó, ¿sí? Pero de allí con fuerza, conexión, mucho movimiento. Pero necesitaba un pico, nada más. Ok, inmediatamente vamos a escuchar a nuestro Jimmy Mendoza. Chicos, bienvenidos a la pista de esta noche. Su tema vampiro, muy bueno. ¿Y por qué vinieron acá a mordernos, ah? ¿Cuál fue el objetivo de mordernos? Somos Drácula. Ah, ¿y por qué mordiste a Carlos? El clima es de la cronofía. Porque hay que chupar la sangre. Ay, ¿viste, Carlos? Bueno, chicos, la propuesta estuvo buena. Yo creo que se pasaron un poquito, fue en exagerar la fuerza. Eso que, como que todo fue muy rápido. Yo sé que fue una canción rockera. Pero también hay que darle matices a la coreografía, ¿no? Siempre estuvo arriba, era un enloquecimiento. Aquí para acá, de allá para acá. Entonces hay que darle matices también. Los altos y los bajos, ¿no? Pero, Luan, esta noche te opacaron. Esta niña vino, pero... Con todo. Ok, listo. Escuchemos ahora a Brigitte Sosa. Buenas noches, chicos. A ver, ¿qué pasó, Luan? Tú bailas espectacular. A mí me gusta. Eres uno de mis preferidos cuando bailas. Pero esta vez me pasó que no te vi esa sensualidad que yo quería. O sea, todo el tiempo estuviste no bailando un sexy dance, simplemente bailando algún otro género. Es verdad, la chica te sobrellevó en todo el momento, su sensualidad fue buena. Aunque hubieron partes en que los dos estuvieron así como que con la energía muy a 100 y no hubo esa sensualidad, ese matiz de que llegue un momento, una mirada, que la mordida sea real, que la sienta. Entonces me faltó eso en ustedes, chicos. Un trabajo normal. No me mató, chicos, en esta ocasión. Ok, Carlucho. ¿Qué le pasa, Carlitos? Qué rico, Carlitos. Le gusta el mango. Ay, sí. A usted también, ¿verdad? Me encanta. Agarra el mango, chupa el mango, así, como la canción. Y el cuerpo. Relajado, relajado. Así es. A ver, chicos, escuchen. Fue un trabajo bonito. No le hagan caso a este poco de viejito. Menos mi Brigitte porque ella es jovencita. Mayor a mí por tres años, pero joven total. ¡Ay, ya son dueños! Entonces, fue un trabajo simpático. Ahora, me hubiera gustado que Luan se quite la ropa antes. No veinte, cinco minutos. ¿Sí o no? ¿Tengo o no tengo razón? Por supuesto. Yo esperé verte desde el principio, sí. Claro, con un cuerpo, sobre todo, que ha ganado. Con respeto. Es por el cuerpazo que tiene. Tiene que lucirlo. Exactamente. Lo del vampiro me gustó. Tatiana está atacada porque no dieron a morderla a ella. Pero con la diferencia de que a ella no le sale sangre. Sale polvo. Le gustó. Polvo. ¿Le gustó lo del vampiro? ¿Le gustó lo del vampiro? Para hacerse el domingo, ¿eh? Ay. Ay, una temática nueva. Ay, sí. Pero este es el papá del vampiro. Nueva temática. Nueva temática. Ok, perfecto. Ya, pero me falta. Ay, espérate. El último detalle, señor Matamoros. Por supuesto. Está apurado. Llévelo suave. Suave. No se prive, sí. Ahora, lo último. Cuando Luan mordió a la chica, esa parecía que tenía anemia a ese vampiro. Una cosa transparente, blanca. Imagínese. Yo creo que trajo jugo de mora en vez de haber traído sangre. Exactamente. O hígado licuado también. Claro. O sea, decían mis abuelitas. Ella debe saber porque ella es de ese tiempo. Es que nos olvidamos de batir el jugo. Entonces, solo salió agua. Ah, ya. Muy bien, chicos. Ok. Agradecimientos en este momento. A Karen, agradecerle por la coreografía. A Genesis de la Realeza. Gracias por tu ayuda, la partiste. Muchas gracias a la Realeza. Ya saben, besos. Ok, listo. Ahora sí, Carlos José. Le cuento que es usted la que me tiene que dar recomendaciones. Por supuesto, porque para todas las damitas de casa yo les tengo una increíble recomendación. Tremenda récord, mi querida Angelita. Nos vamos a hacer un chibiribirín. Por un pom pom. Y ya volvemos con más de BLN en la fábrica de Guerrero. Muy bien, seguimos con más de BLN y en este momento yo quiero aprovechar porque quiero darles una excelente recomendación. Mi querida Angelita y te cuento algo. Oiga, yo utilizo los maquillajes de D-Pass, por eso estoy guapísima. Le cuento, mi angelita querida, que ya está listo para arrancar su dancing el señor Guillermo Ariel Toscano Fernández, más conocido como Quesiño. Ok, perfecto. Tenemos listo a Quesito en la pista con nuestra querida Melissa Viles. Y ellos se presentan a la cuenta de... Cinco. Cuatro. Tres. Uno. Chicos, sexy dance. Sexy dance. Tres. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta sensuolidad en estos chicos, por Dios! Dios mío, dejaron un relajo aquí en la pista. Ahora sí, llegó el momento. Dios mío, se quedaron ahí sin ropita Ok, vamos a empezar con Jimmy Mendoza ¿Le habrá gustado este sexy dance de Quesito y Melisa? Chicos, bienvenidos a la pista De verdad que un trabajo bien realizado Todo en su puesto, en la música country Maravillosa, muy sensual Todo bien ejecutado y bien pensado Sin exagerar nada, absolutamente nada Me gustó que eso cuidó mucho a su partner en las cargadas Y la bajaba pero con tal suavidad Eso me encantó La comunicación de ustedes dos, espectacular, de verdad El final un poquito flojo Pero el resto de la coreografía estuvo súper bien Ok, perfecto, escuchemos a la reina de la quinesis Tatiana Roa Chicos, este es el sexy dance que me gusta Definitivamente fresco, fuerte Fuerte y a la vez relajado ¿Sabes por qué? Porque estaban muy seguros ambos Y eso es muy importante O sea, ustedes proyectaron muchísima seguridad en lo que hacían Sabían lo que hacían Entonces eso proyecta A mí realmente me gustó Y me gustó el final ¿Sabes por qué? Porque es un final que nadie se lo espera Es un final relajado Empezaron relajados y terminaron relajados Abrieron un ciclo y lo cerraron como debe ser Felicidades, muy buen trabajo Ok Correcto Muy bien, enseguida escuchamos a Brigitte Sosa Chicos, buenas noches Melisa, quesitos Qué hermosos los dos bailando La verdad es que todo fue como Fue tan lindo Fue todo tan ligadito La complicidad entre los dos Era al 100% Hubo sensualidad Hubo baile Las cargas estuvieron muy bien hechas Muy ejecutadas A mí se me gustó el final Porque como dijo Tatiana Fue algo inesperado O sea, no fue lo típico que quedé con él ahí No Solo que te fuiste y lo dejaste con ganas al hombre Ahora Lo que sí voy a decir que no me gusta Quesito, mírame Te estás engordando Yo quiero ver ese cuerpazo No quiero ver guatita Ojo De ahí estuvo muy lindo chico ¿Por qué será? Melisa, guapísima Guapísima Ah, Raiza ¿Qué estás haciendo con el hombre? Le está echando la culpa a Raiza la gente Oiga, por ahí dicen que el amor engorda Entonces por algo hay que hacer esos kilitos de más No, no, es que es justo Vine comiendo Una parrilla Oiga, pero uno no se engorda así No, no, no No seas mentiroso Que no te engordas en este momento El lunes, el lunes todo Ah, sí El otro lunes Bienvenido al club del lunes Es que cuando se enamoran Dicen que suben los kilitos Pues kilitos de amor se les dice Guillermo Carlitos Sí, cuando uno se enamora Se engorda El señor Carlos José Y ve lleno de amor Exceso de amor Y aparte de eso El conchudo viene y dice que se viene comiendo una parrilladita Dos vacas, tres chanchos ¿Qué? Para que te hayas engordado tanto Un ganado Lo que pasa es que Raiza es inteligente Lo está engordando porque sabe que ya pierde el sex appeal De alguna u otra forma Bueno, le cuento una cosa A pesar de que usted no ha perdido el sex appeal Yo no he perdido mi sex appeal Jamás Y la puchi me va a comer todos los días, cada rato Ese es el secreto, sí ve Carlos José Pero yo sigo teniendo mi sex appeal, ¿ah? Eso nunca se pierde Con eso se nace, no seas Es verdad, es verdad Claro Sí, es verdad Los domingos lo demuestran A ver ¿Qué pasó? Este domingo soy Drácula Está bien Espero que vaya con esos dientes bien afilados A ver Mi negra Melisa, bienvenida I love you, te amo Me gustó Me gustó Fue buena la presentación Una pregunta ¿El pantalón era quitárselo antes o en el tiempo que se lo quitaron? Así como estaba Así que Así como está ¿Y cuál es la? ¿Por qué se esconde atrás? El queso Porque está gordito Entonces se esconde No, pero si era ahí Si era en la parte de acá Porque parecía Bueno Me gustó porque hubo cargadas Pese a que Fue todo ligado Se la vio, como dijo Jimmy Mendoza Que la bajaba muy bien Se vio algo Los últimos tiempos ¿Se perdieron o no? La verdad Fueron como dos o tres tiempos Una, creo que cuatro tiempos Pero salió súper bien Me gustó la ida Me gustó todo Como dijo Tatiana El finlando los esperamos Y nos gustó Felicitaciones Ok Perfecto chicos Subieron buenos comentarios Coreografía linda Limpia Agradecimientos en ese momento A Melisa Gracias por ayudarme A Karencita Que nos mostró la coreografía Y no para el público Gracias Ok Muchas gracias a Karen Al jurado por sus palabras Un beso para todos Ok chicos Muchas gracias Lindo trabajo Lindo Y ahora yo la tengo Reco 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 Cuénteme Variedad de economía Ok Ahora si Viene Fercho Pero antes de eso Si me gustaría aprovechar Producción Para ver como les queda El uniforme a los chicos ¿Será que puedo? Venga Yamili y Oscar Venga Venga repito Venga Que los vamos a presentar Con el uniforme Ok Muy bien Que lindo Que lindo Se lo ve lindo Divino Ángela Ángela Pregunta Pregunta Yamil Yamil y Oscar ¿Viven juntos chicos? No Porque pareciera Que se te come la comida Yamil y Oscar Dice producción Que más le vale Que empiece a bajar de peso Ya se comprometió Bueno Le tiene que quedar flojo Ese uniforme Si no vuelve a los pollitos De amarillo Ok No 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 si Igual ya comencé a hacer dieta Ya vamos a darle un tiempo Yamil Dos papas menos al caldo Y tú Dos papas más compadre Más le vale Más le vale Miren Ni el cierre Le sube completo Ahí si ya Dios mío Bienvenidos chicos Se los ve súper bien Yo creo que ustedes Representan lo que es MLN Y ese uniforme Recuerden Tienen que hacerle Mucho honor Tienen que hacerle Honor Competir como Dios manda Y portarse como se tienen que portar Chicos así que lo saben Pórtense bien ¿Cómo? No, no está parado de manos Erika Ok Gracias chicos Pueden regresar Lindo Se los vele Dígame ¿Qué quiere hablar? Dígame Esto es puro salprieta Nada de salprieta Vaya baje unas 5 Vaya baje unos 5 kilitos Ya Ok Ahora sí Carlos Imagínense si eso es salprieta Te cuento que esto es pura salprieta Uy Dios mío Voten esa salprieta Cuando estén a dieta Porque es muy rica por si acaso Si sabes como yo me como la salprieta Con patacones No Solo con arroz Arroz recién hechecito Le echo salprieta Y me lo como así Uy que rico A mí me gusta con patacones Con patacones Claro pues nunca he probado Con el verdecito frito Ahí recién sacado Qué estia Usted me quiere hacer recaer Estoy a dieta Ok Ahí lo pongo a prueba Para ver si es verdad La fuerza de voluntad Estamos listos Mi querida Angelita Para ver el sexy dance De Fercho Él viene Con su moto Y está listo Su partner También está lista Vamos a ver Cómo les va la cuenta De 5 4 3 2 1 Dele 1 2 Gracias. 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 Ah, ya tenía que salir, pero en la moto. Ok. Tatiana Roa. A ver, me encanta la soberbia interpretación de Ángela Orellana. Junto a Ferche, igualita, Ángela. Ay, igualita. A ver, chicos. ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar eso que te fuiste? No, no, tenía que irme, pero en la moto. No había gasolina. Tenía que irse, pero en la moto, Tatiana. O sea, él es tan conchudo que baila feo, no le ayuda a la compañera, tiene una acción y no genera una reacción y de paso se va. Sin gasolina. Ah, claro, o sea, lo mejor ahí fue la motito. No, realmente faltó muchísimo, muchísimo trabajo interpretativo, sobre todo tú, Fercho, la verdad. Ella tiene buena fuerza, pero se notaba demasiado la diferencia entre tú y ella. O sea, aparte, van a contar una historia de una policía, una acción genera una reacción. Tú la agarras y ella se deja, o sea, eso no es real. Entonces, ya desde ahí, ya no nos genera una... ganas de seguir mirando el show. Realmente no me gustó para nada lo que presentaron. Y Tati, escuchemos por el otro lado a Jimmy, la elegancia, Mendoza. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, aquí, a ver qué pasó, Fercho. ¿Qué pasó? ¿Están discutiendo en algo que parece que ha pasado en la coreografía? No, no, es que la cargada era diferente y yo sí tengo fuerza para la cargada, sino que en el momento el banquito se movió. Pero improvisaron, improvisaron. Improvisamos. A mí el trabajo sí me gustó, de verdad que sí. Sí me gustó porque sí hubo esa compenetración de los dos. Obviamente, esta niña tiene una fuerza arrolladora que opacó a Fercho hoy día. O sea, mi respeto a esta niña, mi respeto porque vino también y tienes condiciones para danza. ¿Estudias danza o hiciste danza, algo? O sea, yo soy bailarina de pole dance, pero la verdad que ya llevo dos años retirada. Pero eso jamás se olvida, el cuerpo jamás olvida. Yo nunca he estudiado danza así de estudiarla, sino que es como que un talento mío. Yo siempre... Empírica, ya nació con eso. Soy flexible de naturaleza. Pero tienes flexibilidad, exactamente. Y lo bueno que eres arriesgada, eres lanzada, te apagas con todo. Aparte que tienes algo de experiencia porque hasta donde tengo entendido estuvo el reality que yo conducía. Entonces, estuviste en combate, ¿no? Sí. Ay, qué chévere. Ella sabe lo que hace, ella sabe lo que hace. Bueno, y el final fue al revés. En esta ocasión la dejaron a ella sola y el otro se fue. Eso es lo que yo entendí. Ok, muy bien. Escuchamos inmediatamente a Brigitte Sousa. Buenas noches, chicos. A ver, ¿por dónde empezar? Percho, yo sé que tú tienes mucha fuerza. Yo he bailado contigo. Se movió, se movió. Pero te excusas. A nosotros no nos sirve, déjame decirte. Me da pena por esa parte. El final lo detesté. Yo incluso pensé que ya te habías ido porque te olvidaste, te pasó algo. Y dije, ¿qué le pasó? O sea, realmente no. Si estaba marcado que tenías que irte en la moto, tenías que hacer todo lo posible por irte en la moto. Y no simplemente irte. Así como te fuiste y nosotros nos quedamos. ¿Qué pasó? Ella te sobrellevó. O sea, te llevó de largo. No estuviste conectado. Nunca vi tu sensualidad. Tampoco vi que te sacaste algo. O sea, no hiciste nada realmente y me sorprende porque yo sé que a ti te gusta hacer cosas bonitas. Por ella, la coreografía tuvo algo bueno. Pero esta vez no fue lo tuyo, Percho. Muy bien. Carlitos. A ver, la historia fue de que ella estaba sentada, tú llegabas en una moto y comenzaba todo. O sea, eran personas desconocidas. O sea, ella era una niña como que inocente que yo la corrompía de a poco y de a poco y ya. ¿Sabes qué, Percho? No se peleó mucho y se dejó llevar rapidito. Exacto. Es que junto de eso iba. Ojalá jamás. En realidad, la dejaste chispeada. O sea, ¿quién va a querer encontrarse una persona que quedó loca? ¿Pues lo dices? ¿Tu nombre? ¿Quedó loca? ¿Tu nombre? Lina Correa. Ok, Lina Correa. Lina Correa. Bueno, déjame decirte que Percho fue por Lana y salió tranquilado porque que se fue traumado fue él. Exactamente. Ella, como dijo Jimmy, muy bien. Ella es buena. Sus puntitas de pie, todo. Lo hizo muy bien. Se le veía sus piernas bonitas, todo. Pero Percho, es que hasta la vez... ¿Te intimidaste, Percho? No, no, no. Solo que pasa es que me desconcentré, o sea, de verdad. ¿Pero por qué te desconcentraste? ¿Será que la desconcentró ella? Ajá. No. Que no puede, claro, es guapa. Fue la cargada, fue la cargada. Fue la cargada. Te lo juro que hasta yo me impresioné cuando se movió y... Pero como dice Brigitte, no es excusa. Simplemente me pasó, me pasó. Y ahí perdí totalmente el control. Lo importante es que quedó loca. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Queremos hacer un paréntesis para mandarle un saludo a un amigo de nuestro jefe, pero también amigo mío, lo conozco, el señor Vicente Sitchu. Hoy está cumpliendo 51 años. Un hombre de números. ¿Por qué le hace las declaraciones a la gente de televisión? Es una buena persona, Vicente Sitchu, lo conocemos y le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, Vicente. En cuanto a ustedes dos muchachos, a mí me gustó, que pena que no hayan salido como esperaban. Ok. Ahora sí. Excelente. Agradecimientos. Agradecerle a Paulina por aceptar la invitación. De verdad es una muy buena bailarina. Esta vez me equivoqué yo, pero bueno, de eso se aprende. Y ella quiere agradecer a alguien también. Muchas gracias a Fercho por tantos años de amistad. Y bueno, sí quiero aprovechar a mandarle un saludo a César. Muy bien, muy linda. Ok, muy bien, perfecto. ¡Gracie! ¡Ahora sí! ¡Gracie! Y después del tremendo récord que les acabamos de dar, continuamos con el programa. Y la verdad es que tenemos mucho para ofrecerles después del Chibiribirí. ¡Porocupado! ¡Ya volvemos con más de PLN, la fábrica de guerrero! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos! ¡Señor, quién! ¡Nos despedimos! ¿Qué le pasa, Grace, por Dios? ¡Señores! ¡Oye, me encanta animar contigo, Angelita, querida! ¡Ay, que me placer! ¡Vamos a seguir animando juntos! Y digámosle a todo el Ecuador. ¡Gracias por la sintonía! ¡Chao! ¡Ecuador! ¡Velén en la competencia! ¡Velén en la competencia!